En Línea con Dios, con Claudio Bustamante Que Dios le bendiga Vamos a el Evangelio de Marcos en el capítulo 10 Evangelio de Marcos en el capítulo 10 Vamos a leer el versículo 28 Dice la palabra del Señor Entonces Pedro comenzó a decirle He aquí nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Eres grande Dios Eres grande Dios Más ancho que el mar Más alto que el cielo Eres grande Dios Personalmente es una de las historias Que considero muy atractiva para mí Y me alegra poder compartirla Si pudiéramos definirlo de cierta forma Sabe es perder para ganar Algo que podría resultar a la lógica Y lógico Perder para ganar Para poder comprender mejor Esta palabra es necesario Ir a los versículos anteriores Antes de poder leer Antes de poder leer Los versículos que anteceden A la palabra que hemos compartido Sabe nunca con Dios Nunca nosotros vamos a salir perdiendo Siempre cuando Dios nos pide Es porque Él nos quiere dar Nada de lo que usted y yo Hagamos En obediencia a Dios Nada de lo que hagamos En nuestro servicio a Dios Es perdido Dios tiene presentes Aquellas pequeñas como las grandes cosas Que hacemos por amor a Él Por lo tanto No debemos de desmotivarnos Si nuestras acciones Si nuestros hechos Si lo que estamos haciendo Para Dios En primer lugar Tiene o no tiene Reconocimiento de los hombres Porque Dios promete recompensa Es cosa de que vayamos Por ejemplo A los primeros versículos Del capítulo 6 de Mateo ¿Se acuerda usted Cuando Jesús enseña Acerca de las limosna? ¿Se acuerda que Jesús dice Que nuestro Padre Que ve en secreto Recompensará en público? Hay una recompensa pública Para aquellas cosas que se hacen En primer lugar Mirando a Dios En primer lugar Considerando a Dios Haciendo las cosas para Dios Y no para recibir Reconocimiento humano Vamos al versículo 17 Ahora Siempre En este capítulo 10 De Marcos Poca atención Porque es sumamente Interesante Lo que aquí ocurre Y sin duda Hay una enseñanza Del Señor Para nosotros Dice la palabra Del Señor Al salir Al salir Para seguir su camino Vino uno Corriendo E hincando La rodilla Delante De él Le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré Para heredar La vida eterna? Es buena la pregunta Es interesante la pregunta Y fíjese Como viene Otra traducción Lo presenta Como un líder De los judíos Como un principal Que viene A la presencia De Jesús Fíjese Que tiene un acto De reconocimiento Un acto De reverencia Inca la rodilla Delante De Jesús Y le pregunta A Jesús Maestro bueno ¿Qué haré Para heredar La vida eterna? El deseo Es bueno Claro La intención Es buena Él quiere saber Cómo hacer Para heredar La vida eterna Sigamos En nuestro texto Versículo 18 Jesús le dijo ¿Por qué Me llamas Bueno? Ninguno Hay bueno Sino Solo Uno Dios Sigue diciendo La escritura Los mandamientos Sabes No adulteres No mates No hurtes No digas Falso testimonio No defraudes Honra A tu padre Y a tu madre No te sé Que Jesús Jesús No le da A conocer Que seguramente Este joven Lo sabía Los diez mandamientos Solamente algunos Aquí hay algunos No adulteres No mates No hurtes No digas Falso testimonio No defraudes Honra A tu padre Y a tu madre Y escuchen la respuesta Versículo 20 Él entonces Respondiendo Le dijo Maestro Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Todo eso Que tú me estás Preguntando Todo eso Que tú me estás Diciendo Yo ya Lo he hecho Desde mi niñez O sea Si este fuera Como un test Si fuera Como una prueba En el colegio ¿Sabes? Habría que ponerle Los tickets Hacia arriba ¿No es cierto? Señalando Que está todo bien Señalando Que está cumplido Ahora No sé si usted Se pregunta Pero deberíamos Preguntarnos ¿Qué es Lo que Jesús Nos quiere enseñar A través De este pasaje Bíblico A nosotros Hoy Este joven Tiene una cualidad Ya le respondió A Jesús Que todas esas cosas Las ha hecho Y Jesús No le dice Que es mentira Jesús no le dice Mira ¿Sabes qué? No es así Como tú estás diciendo Que esas cosas Las has hecho No las has hecho No Entonces quiere decir Que este joven Hablaba verdad Este joven Es un joven De una posición Económica De tener Muchos ingresos Es un joven rico Una posición Acomodada Y él quiere saber Cómo puede Heredar La vida eterna Es un hombre Que esas cosas Que Jesús Le está señalando Las había cumplido Siempre Dice Desde mi niñez Y escuche Lo que sigue diciendo La palabra del Señor Él entonces Respondió Le dijo Maestro Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Ponga atención Entonces Jesús Mirándole Le amó Y le dijo Qué gran detalle Qué gran detalle Pone Marcos Aquí En esta En este relato Dice Que le amó Más allá De la respuesta Que Jesús Iba a recibir De este joven ¿Sabes? Jesús Jesús le amó A tal punto Que ese joven Como usted Como cada uno De nosotros Jesús vendría A entregar su vida Por nosotros O sea Sin que nosotros Le amáramos Jesús Jesús nos amó Igual como amó A este joven Qué grande Entonces Jesús Mirándole Le amó Y le dijo Ponga atención Aquí Porque Se viene algo Poderoso Se viene algo Fuerte Para este joven Dice Una cosa Te falta Anda Vende Todo Lo que tienes Y dalo A los pobres Y tendrás Tesoro En el cielo Y Ven Sígueme Tomando Tu cruz ¿Sabes que Esto Llama mucho La atención? ¿Por qué Jesús No le dijo Inmediatamente El primer Mandamiento? ¿Por qué Jesús No le dijo Para revelar Inmediatamente Dónde estaba Su corazón? Porque No cabe duda Que Dios No estaba En el primer Lugar De la vida De este joven Rico Había cumplido Ciertas cosas Era conocedor De ciertas cosas Pero su corazón Estaba En lo terrenal Su corazón Estaba En los bienes Que poseía Por eso Por eso Por eso Jesús Le dice Cambia El destino De tu tesoro Porque hoy día Tu tesoro Está en la tierra Estoy diciéndolo De otra forma Interpretando El texto bíblico Porque Jesús Le dice Que si Él Vende Todo lo que Tiene Todos sus bienes ¿No es cierto? Y se los da A los pobres Entonces Él va a tener Tesoro En el cielo Hasta ese momento Su tesoro Estaba Solamente Aquí En la tierra Hasta ese momento Claro Era un tesoro Terrenal No un tesoro Celestial No un tesoro Eterno Jesús les da La clave A este joven Como él Podía hacer Tesoro En el cielo Y no perdamos De vista Que todo esto Está siendo Seguido Está siendo Presenciado Por los discípulos Los discípulos Están viendo Los discípulos Seguramente Sabían Reconocer Qué tipo De persona Era la que Venía a Jesús Imagínense Quizás Hasta los discípulos Estaban ahí Cuando vieron Que este joven Vino Ya haciendo Sus planes De cómo Se podía Contar Con un Evangelista Más Un discípulo Más Alguien más Que podía Ayudar Con sus bienes Alguien que podía Facilitar Para movilizar Más rápidamente La extensión Del evangelio Sin embargo Sabe Esa no fue La realidad De lo que ocurrió Jesús Nos revela Dónde estaba El corazón De este joven Estaba En lo terrenal Estaba En lo económico Estaba En sus riquezas Eso Nos deja Muy clara La palabra Del señor A través De las palabras Que Jesús Le dice A este joven Porque sabe Nos dice Que Él Tomó a bien Las palabras Del señor Jesús La inquietud Era buena ¿Qué debo hacer Para heredar La vida eterna? Y sabe Lamentablemente Este joven Lo dice Muy claramente La palabra Pero él Afligido Por esta palabra Por lo que Jesús Le dijo Se fue Triste Y nótese Que Jesús No le dijo Bueno Vende Todo lo que tienes Y tráelo Al ministerio Porque el ministerio Necesita Estamos recién Comenzando No le dijo Eso Jesús Jesús le dice Anda Y vende Todo lo que tienes Y dáselo A los pobres Y eso no era todo Porque luego Que él hiciera eso Él debía ¿Sabe qué? Seguir A Jesús Tomando Su cruz No le parecieron bien Esas palabras Al joven Por eso que aquí Entendemos otra cosa No siempre cuando El Señor Nos habla En el momento Eso que el Señor Nos está diciendo Reporta bendiciones En nuestras vidas No siempre que Escuchamos la voz De Dios Quedamos así Maravillados En el caso De este joven Él se fue triste Y no solamente triste Lo que Jesús Le dijo ¿Sabe qué? Afligió Su vida Dice la escritura Pero él Afligido Por esta palabra Se fue triste Porque tenía Muchas Posesiones Entonces ¿Dónde estaba Su corazón? Está claro Lo dice la palabra Del Señor Su corazón Lo revela La palabra Del Señor Más bien Lo revela La palabra Del Señor Su corazón Estaba En las riquezas Él quería Saber Cómo heredar La vida eterna Con cosas Que podemos Comprender Que revelan Que tenía Una buena Conducta Y que viene De forma Respetuosa Al Señor Jesús Pero su corazón Está en las Posesiones Ahí está Su corazón Entonces Podemos Comprender Que en su corazón Había Orgullo Que en su corazón Había Autosuficiencia Claro Porque si él Hubiese Aceptado La invitación De Jesús Si él Hubiese Dicho Que sí A lo que Jesús Estaba diciendo Él va Vende lo que tiene Se los da a los pobres Y hace tesoro En el cielo Que es el tesoro Que él Podía Ir ya Reservando Una vez que él Muriera Tener el Verdadero tesoro Sin embargo No lo hace Decide irse Afligido Y no solamente eso Triste Y quizás Hasta medio Frustrado Porque probablemente Él daba por seguro Que con su conducta Con las cosas Que él estaba Haciendo Él creía Que ya Tenía Casi El cielo Ganado Pero en su vida El primer lugar Lo tenía Lo material Y no Dios En su vida Había Una Adoración A lo que tenía Por eso Que comprendemos Que Hay orgullo Por eso Que comprendemos Que hay Autosuficiencia Una dependencia A lo que se tiene Más Que A Dios Se fue triste Y dice la Biblia Porque tenía Muchas posesiones Sabe Este libro Maravilloso La palabra Del Señor Nos enseña Que donde está Nuestro tesoro Ahí está El corazón Nuestro corazón Sigue A donde está El tesoro Esta escena Impacta A los discípulos Si Esta escena Sabe No deja Indiferente A quienes Acompañaban A Jesús Dice el versículo 23 Entonces Jesús Mirando alrededor Dijo A sus discípulos Cuán difícilmente Entrarán En el reino De Dios Los que Tienen Riquezas Los discípulos Asombrados De sus Palabras Ellos estaban Viendo Lo que estaba Ocurriendo Y ellos Ven Como hay un Hombre Que en ese día Se podía Haber Transformado En un discípulo De Jesús Como ellos Sin embargo Se dio La media vuelta Y se fue triste Y afligido Jesús nos enseña A través de esta Enseñanza La claridad Que tiene En el caso De los ricos Cuando tienen Su posesión En las riquezas Eso les dificulta Entrar en el reino De Dios Pero no es que La salvación No sea también Para los ricos Si Jesús También lo deja Muy en claro Más adelante Sabe Jesús dice Para los hombres Es imposible Más Para Dios No Porque todas Las cosas Son posibles Para Dios Sabe Fue tal El impacto Que tuvieron Los discípulos Con esta escena Que el apóstol Pedro Levanta la voz Y le dice Al Señor Jesús Su realidad Cuando ellos Ven Que hay Un muchacho Un joven Adinerado Que viene A Jesús Con la inquietud De saber Cómo heredar La vida eterna Y se va De vuelta Triste Sin una respuesta Favorable Que él esperaba Para él Jesús le dice Lo que necesitaba Escuchar Y eso no le Cayó muy bien Sin embargo Dice la palabra Del Señor En el versículo 28 Con el que Comenzábamos Entonces Pedro Comenzó A decirle Es aquí Nosotros Lo hemos Dejado Todo Y te hemos Seguido No cabe duda Que la escena Impactó A los discípulos Y Pedro Prácticamente Hablando En nombre De todos Toma la Representación De todos Y dice Estas palabras He aquí Nosotros Lo hemos Dejado Todo Y te Hemos Seguido Es interesante La respuesta De Jesús Versículo 29 Respondió Jesús Y dijo De cierto Os digo Que no hay Ninguno Que haya Dejado Casa O hermanos O hermanas O padre O madre O mujer O hijos O tierras Por causa De mí Y del evangelio Que no recibirá Cien veces Más Ahora En este tiempo Casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y tierras Con persecuciones Y en el siglo Venidero La vida Eterna Ahí está la respuesta Pedro Ahí está la respuesta Para nosotros Hoy No es en vano Si usted Ha dejado A lo mejor Posición Si usted A lo mejor Dejó Un mejor Bienestar Una mejor Oportunidad Laboral Por amor Al Señor No ha sido En vano Jesús Le dice A nosotros Hemos dejado Todo Y tiene que haber Sido así Porque si no Hubiese sido así Jesús Le hubiese dicho A Pedro Pedro No es así Como estás diciendo Te falta algo Que entregar Pedro dijo Nosotros Hemos dejado Todo Hay uno Que no fue Capaz De dejar Su posición Que no fue Capaz De dejar Sus riquezas Y seguir Al Señor Usted Mi hermano Mi hermana Que ha dejado Mejores posibilidades Por servir A Dios No ha sido En vano El Señor Promete Una recompensa Para quienes Han dejado Todo Y le han seguido Por lo tanto No es en vano Perder Para ganar Te esperamos Que este mensaje Haya sido De bendición Para tu vida Y si lo fue Te invitamos A que estudies La forma De apoyar Nuestro ministerio Desde ya Contamos Con tus oraciones Para comunicarte Con nosotros Lo puedes hacer Desde cualquier Parte del mundo A nuestro Whatsapp Más 549 2604 20 42 82 O a nuestro Correo electrónico En línea Ministerios Arroba Yahoo Punto Com Punto Ar Recuerda Que en nuestro Canal de YouTube Hay más Predicaciones Para ti Gracias por estar Con nosotros Que Dios Te bendiga Ministerios En línea Dedicados A la evangelización Y edificación Del cuerpo De Cristo Todo Há Hay más Há Hay más Hay más